... ...de hecho bastante feliz de poder cumplir uno de mis sueños... ...todo comenzó cuando vine a Lima para uno de mis primeros campeonatos nacionales... ...tenía 14 años aproximadamente... ...y recuerdo pasar por el Estadio Nacional... ...y preguntarle a la persona que me estaba acompañando... ...qué significado tenía los nombres que estaban alrededor del estadio... ...y me explicó sobre los laureles deportivos... ...se puso como uno de mis sueños en ese entonces... ...y yo decía que increíble sería tener en algún momento... ...mi nombre afuera del Estadio Nacional... ...y ser una leyenda del deporte peruano... ...y ahora estoy cumpliendo mis sueños por tres... ...ya que este viernes voy a tener la entrega de mis terceros laureles deportivos... ...y para mí es un honor poder tener mi nombre en el Estadio Nacional... ...pero más que eso es representar a mi país, representar a los peruanos... ...y llevar mi bandera por el mundo y dar a conocer nuestro país... ...que es rico en cultura, en gastronomía y en diversas cosas... ...bueno, estos laureles deportivos se los dedico a mi esposa María José... ...que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi deporte... ...ella ha sido uno de los pilares importantes en mi carrera deportiva... ...y obviamente van dedicados a ella... ...tener este reconocimiento por parte del Instituto Peruano del Deporte... ...agradecer al Instituto Peruano del Deporte por todo el trabajo que viene haciendo... ...por el deporte peruano realmente han tenido un trabajo excepcional... ...durante todos estos años y espero que esto siga creciendo... ...agradecer también al Estado peruano por preocuparse por el deporte... ...creo que es una de las ramas importantes en el crecimiento de la juventud... ...agradecer a mis auspiciadores, a mi familia que siempre está pendiente... ...y apoyándome en mi deporte, creo que sin ellos no sería posible todo esto... ...nuevamente a mi esposa María José que creo que desde el cielo me sigue mandando todas las vibras... ...y lo único que me queda es agradecer por todo lo que me ha dado mi deporte... ...a mi país por siempre estar apoyándome. ¡Gracias!